Episodio 96 Y así suele comenzar por tristeza, caimiento de corazón o con algún movimiento y fuerza Que divierta y distraiga al alma de la atención y afecto del Señor Y luego llega con el veneno en vaso de oro para que no cause tanto horror Al punto que reconozcas en ti alguno de estos indicios Pues ya tienes experiencia, obediencia y doctrina Quiero que con alas de paloma levantes el vuelo y te alejes Hasta llegar al refugio del Altísimo Llamándole en tu favor y presentándole los méritos de mi Hijo Santísimo Y también debes recurrir a mi protección como a tu madre y maestra Y a la de tus ángeles devotos y a todos los demás del Señor Cierra también tus sentidos con presteza y júzgate muerta a ellos O como alma de la otra vida a donde no llega la jurisdicción de la serpiente y exactor tirano Ocúpate más entonces en el ejercicio de los actos virtuosos Contrarios a los vicios que te propone Y en especial en la fe y esperanza y en el amor Que echan fuera la cobardía y temor Con que se enflaquece tu voluntad para resistir Las razones para vencer a Lucifer has de buscar solo en Dios Y no se las des a este enemigo porque no te llene de fascinaciones confusas Juzga por cosa indigna a más de ser peligrosa Ponerte con él a razones Ni atender al enemigo de quien amas y tuyo Muéstrate superior y magnánima contra él Y ofrécete a la guarda de todas las virtudes para siempre Y contenta con este tesoro te retira en él Que la mayor destreza de los hijos de Dios en esta batalla es huir muy lejos Porque el demonio es soberbio y siente que le desprecien y desea que le oigan Confiado en su arrogancia y embustes Y de aquí le nace la porfía Para que le admitan en alguna cosa Porque el mentiroso no puede fiar en la fuerza de la verdad Pues no la dice Y así pone la confianza en ser molesto Y en vestir el engaño con apariencia de bien y de verdad Y mientras este ministro de maldad no se haya despreciado Nunca piensa que le han conocido Y como importuna mosca vuelve a la parte que reconoce más próxima a la corrupción Y no menos advertida has de ser Cuando tu enemigo se valiere contra ti de otras criaturas Como lo hará por uno de dos caminos Moviéndolas a demasiado amor O al contrario A aborrecimiento Donde conocieres desordenado afecto En los que te trataren Guarda el mismo documento que en huir del demonio Pero con esta diferencia Que a él le aborrezcas Y a las demás criaturas las consideres hechuras del Señor Y no les niegues lo que en su majestad Y por él les debes Pero en retirarte Míralos a todos como a enemigos Pues para lo que Dios quiere de ti Y en el estado que estás Será demonio El que a las demás personas Quiera inducir A que te aparten del mismo Señor Y de lo que debes Si por el otro extremo Te persiguieren con aborrecimiento Corresponde con amor y mansedumbre Rogando por los que te aborrecen Y persiguen Y esto sea con afecto íntimo del corazón Y si necesario fuere quebrantar la ira de alguno Con palabras blandas O deshacer algún engaño En satisfacción de la verdad Haráslo No por tu disculpa Sino por sosegar a tus hermanos Y por su bien y paz interior Y exterior Y con esto te vencerás de una vez A ti misma Y a los que te aborrecieren Para fundar todo esto Es necesario cortar los vicios capitales Por las raíces Arrancarlas del todo Muriendo a los movimientos del apetito En que se arraigan estos siete vicios capitales Con que tienta el demonio Que todos los siembra en las pasiones Y apetitos desordenados E inmortificados Capítulo 28 Persevera Lucifer Con sus siete legiones Intentar a María Santísima Queda vencido y quebrantada la cabeza De este dragón Si pudiera el príncipe de las tinieblas Retroceder en su maldad Con las victorias que la reina del cielo había alcanzado Quedara deshecha y humillada Aquella exorbitante soberbia Pero, como se levanta siempre contra Dios Y nunca se sacia de su malicia Quedó vencido Mas no de voluntad rendido Ardíase en las llamas de su inextinto furor Hallándose vencido Y tan vencido De una humilde y tierna mujer Cuando él y sus ministros infernales Habían rendido a tantos hombres fuertes Y mujeres magnánimas Llegó a conocer Este enemigo Que María Santísima estaba preñada Ordenándolo así Dios Aunque sólo conocieron Era niño verdadero Porque la divinidad y otros misterios Siempre les eran ocultos Con que se persuadieron No era el Mesías prometido Pues era niño Como los demás hombres Y este engaño Les disuadió también Que María Santísima No era madre del verbo De quien ellos temían Les había de quebrantar la cabeza El hijo y madres santísimos Con todo eso Juzgaron que de mujer tan fuerte y victoriosa Nacería algún varón insigne en santidad Y previniendo esto Y previniendo esto el dragón grande Concibió contra el fruto de María Santísima Aquel furor que San Juan Evangelista dijo En el capítulo 12 del Apocalipsis Que otras veces he referido Esperando a que pariese Para devorarle Sintió Lucifer una oculta virtud Que le oprimía Mirando hacia aquel niño Encerrado en el vientre De su madre Santísima Y aunque sólo conoció Que en su presencia Se hallaba flaco de fuerzas Y como atado Esto le enfurecía Para intentar cuantos medios pudiese En destrucción de aquel hijo Para él tan sospechoso Y de la madre Que reconocía tan superior en la batalla Se le manifestó a la Divina Señora Por varios modos Y tomando figuras espantosas Visibles Como un fierísimo toro Y como dragón formidable Y en otras formas Quería llegarse a ella Y no podía Acometía Y se hallaba impedido Sin saber de quién Ni cómo Forcejaba como una fiera atada Y daba espantosos bramidos Que si Dios no los ocultara Atemorizaran al mundo Y muchos murieran de espanto Arrojaba por la boca Fuego y humo de azufre Con espumajos venenosos Y todo esto veía Y oía La Divina Princesa María Sin inmutarse Ni moverse Más que si fuera Más que si fuera un mosquito Hizo otras alteraciones En los vientos En la tierra Y en la casa Trasegándolo Y alterándolo todo Pero tampoco perdió por esto María Santísima La serenidad Y sosiego interior Y exterior Que siempre estuvo Indicta Y superior A todo Hallándose Lucifer Tan vencido Abrió su inmundísima boca Y movió su lengua mentirosa Y coinquinada Y soltó la represa De su malignidad Proponiendo Y pronunciando En presencia De la Divina Emperatriz Todas cuantas herejías Y sectas infernales Había fraguado Con ayuda De sus depravados ministros Porque después Que fueron todos Arrojados del cielo Y conocieron Que el Verbo Divino Había de tomar Carne humana Para ser cabeza De un pueblo A quien regalaría Con favores Y doctrina celestial Determinó el dragón Fabricar errores Sectas Y herejías Contra todas las verdades Que iba conociendo En orden A la noticia Amor Y culto Del Altísimo Y en esto Se ocuparon Los demonios Muchos años Que pasaron Hasta la venida De Cristo Nuestro Señor Al mundo Y todo este veneno Tenía represado Lucifer En su pecho Como serpiente Antigua Le derramó Todo contra la madre De la verdad Y pureza Y deseando Inficcionarla Dijo Todos los errores Que contra Dios Y su verdad Había fraguado Hasta aquel día No conviene Referirlas aquí Menos que las tentaciones Del capítulo Antecedente Porque no sólo Es peligroso Para los flacos Pero los muy fuertes Deben temer Este aliento Pestífero De Lucifer Y todo Lo arrojó Y derramó En esta ocasión Y por lo que He conocido Creo sin duda No quedó Error Idolatría Ni herejía De cuantas Se han conocido Hasta hoy En el mundo Que no se le Representase Este dragón A la soberana María Para que ella Pudiese cantar La iglesia santa Gratificándole Sus victorias Con toda verdad Que degolló Y ahogó Todas las herejías Ella sola En el mundo Universo Así lo hizo Nuestra victoriosa Tsunamitis Donde nada Se hallaba Que no fuese Coros de virtudes Ordenadas En forma De escuadrones Para oprimir Degollar Y confundir Los ejércitos Infernales A todas Sus falsedades Y a cada una De ellas Singularmente Las fue Contradiciendo Detestando Anatematizando Con una Indicta Fe Y confesión Altísima Protestando Las verdades Contrarias Y magnificando Por ellas Al Señor Como verdadero Justo Y santo Y formando Cánticos De alabanza En que se Encerraban Las virtudes Y doctrina Verdadera Santa Pura Y loable Pidió Con fervorosa Oración Al Señor Que humillase La altiva Soberbia De los demonios En esto Y les enfrenase Para que no Se derramaran Tanta Y tan venenosa Doctrina En el mundo Y que no Prevaleciese La que había Derramado Y la que De adelante Intentaría Sembrar Entre los hombres Por esta Gran victoria De nuestra Divina Reina Y por la Oración Que hizo Entendí Que el Altísimo Con justicia Impidió Al demonio Para que no Sembrase Tanta Cizaña De errores En el mundo Como deseaba Y los pecados De los hombres Merecían Y aunque Por ellos Han sido Tantas Las herejías Y sectas Como hasta Hoy se han Visto Pero fueran Muchas más Si María Santísima No hubiera Quebrantado La cabeza Al dragón Con tan Insignes Victorias Oración Y peticiones Y lo que Nos puede Consolar Entre el dolor Y amargura De ver Tan afligida A la Santa Iglesia De tantos Enemigos Infieles Es Un gran Misterio Que aquí Se me ha Dado A entender Que en Este triunfo De María Santísima Y otro Que tuvo Después de La ascensión De su Hijo Santísimo A los cielos De que Hablaré En la Tercera Parte Le concedió Su majestad A nuestra Reina En premio De estas Batallas Que por Su intercesión Y virtudes Se habían De consumir Y extinguir Las herejías Y sectas Falsas Que hay Contra la Santa Iglesia En el Mundo El tiempo Destinado Y señalado Para este Beneficio No le he Conocido Pero Aunque esta Promesa Del Señor Tenga Alguna Condición Tácita U oculta Estoy Cierta Que si Los príncipes Católicos Y sus Vasallos Obligaran A esta Gran Reina Del cielo Y de la Tierra Y la Invocaran Como a su Única Patrona Y Protectora Y aplicaran Todas sus Grandezas Y Riquezas Su Poder Y Mando A la Exaltación De la Fe Y Nombre De Dios Y De María Purísima Esta Sería Por Ventura La Condición De La Promesa Fueran Como Instrumentos Suyos En Destruir Y Develar Los Infieles Desterrando Las sectas Y Errores Que tan Perdido Tienen Al Mundo Y Contra Ellos Alcanzaran Insignes Y Grandes Victorias Antes Que Naciera Cristo Redentor Nuestro Le Pareció Al Demonio Como Insinué En El Capítulo Pasado Que Se Retardaba Su Venida Por Los Pecados Del Mundo Y Para Impedir La Del Todo Pretendió Aumentar Este Óbice Y Multiplicar Más Errores Y Culpas Entre Los Mortales Y Esta Iniquísima Soberbia Confundió El Señor Por Mano De Su Madre Santísima Con Tan Grandiosos Triunfos Como Alcanzó Después Que Nació Dios Y Hombre Por Nosotros Y Murió Pretendió El Mismo Dragón Impedir Y Malograr El Fruto De Su Sangre Y El Efecto De Nuestra Redención Y Para Esto Comenzó A Fraguar Y Sembrar Los Errores Que Después De Los Apóstoles Han Afligido Y Afligen A La Santa Iglesia La Victoria Contra Esta Maldad Infernal También La Tiene Remitida Cristo Nuestro Señor A Su Madre Santísima Porque Sola Ella Lo Mereció Y Pudo Merecerlo Y Por Ella Se Extinguió La Idolatría Con La Predicación Del Evangelio Por Ella Se Consumieron Todas Otras Sectas Antiguas Como La De Arrio Nestorio Pelagio Y Otros Y También Ha Ayudado El Trabajo Y Solicitud De Los Reyes Príncipes Y Padres Y Doctores De La Iglesia Santa Pues Como Se Puede Dudar Que Si Ahora Con Ardiente Celo Hicieran Los Mismos Príncipes Católicos Eclesiásticos Y Legos La Diligencia Que Les Toca Ayudando Digámoslo Así A Esta Divina Señora Dejar a Ella De Asistirlos Y Hacerlos Felicísimos En Esta Vida Y En La Otra Y Degollar A Todas Las Herejías En El Mundo Para Para Este Fin Ha Enriquecido Tanto El Señor A Su Iglesia Y A Los Reinos Y Monarquías Católicas Porque Si No Fuera Para Esto Mejor Estuvieran Siendo Pobres Pero No Era Conveniente Hacerlo Todo Por Milagros Sino Con Los Medios Naturales De Que Se Podían Valer Con Las Riquezas Pero Si Cumplen Con Esta Obligación O No Cumplen No Es Para Mí El Juzgarlo Solo Me Toca Decir Lo Que El Señor Me Ha Dado A Conocer De Que Son Injustos Poseedores De Los Títulos Honrosos Y Potestad Suprema Que Les Da La Iglesia Si No La Ayudan Y Defienden Y Solicitan Con Sus Riquezas Que No Se Malogre La Sangre De Cristo Nuestro Señor Pues En Estos Se Diferencian Los Príncipes Cristianos De Los Infieles Volviendo A Mi Discurso Digo Que El Altísimo Con La Previsión De Su Infinita Ciencia Conoció La Iniquidad Del Infernal Dragón Y Que Ejecutando Su Indignación Contra La Iglesia Con La Semilla De Sus Errores Que Tenía Fabricados Turbaría Muchos Fieles Y Arrastraría Con Su Extremidad Las Estrellas De Este Cielo Militante Que Eran Los Justos Con Que La Divina Justicia Sería Más Provocada Y El Fruto De La Redención Casi Impedido Determinó Su Majestad Con Inmensa Piedad Ocurrir A Este Daño Que Amenazaba Al Mundo Y Para Disponerlo Todo Con Mayor Equidad Y Gloria De Su Santo Nombre Ordenó Que María Santísima Le Obligase Porque Sola Ella Era Digna De Los Privilegios Dones Y Prerrogativas Con Con Que Había De Vencer Al Infierno Y Sola Esta Eminentísima Señora Era Capaz Para Empresa Tan Ardua Y De Rendir Al Corazón Del Mismo Dios Con Su Santidad Pureza Méritos Y Oraciones Y Porque Redundaba En Mayor Exaltación De La Virtud Divina Que Por Todas Las Eternidades Fuese Manifiesto Que Había Vencido A Lucifer Y Su Séquito Por Medio De Una Pura Criatura Y Mujer Como Él Había Derribado Al Linaje Humano Por Medio De Otra Y Para Todo Esto No Había Otra Más Idónea Que Su Misma Madre A Quien Se Lo Debiese La Iglesia Y Todo El Mundo Por Estas Razones Y Otras Que Conoceremos En Dios Le Dio Su Majestad El Cuchillo De Su Potencia En La Mano A Nuestra Victoriosa Capitana Para Que Degollase Al Dragón Infernal Y Que Esta Potestad No Se Le Revocase Jamás Antes Con Ella Defendiese Y Amparase Desde Los Cielos A La Iglesia Militante Según Los Trabajos Y Necesidades Que En Los Tiempos Futuros Se Les Ofreciesen Fin Del Episodio Gracias Por Escuchar